ah ah ya está no estoy grabando quiero ver cuando salía salí brisa emergé 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 salí tipo un zombi salí tipo un zombi un zombi reviviendo un zombi hay un zombi pero los zombis no se limpian brisa para limpiarse mirá como quedó ya tenés que meter el agua para limpiarse ah me duele boludo ah